Gracias compañeros, el abogado Marcos Zelaya me acompaña. Este día se tenía agendado ya definir la pena concreta para el gerente de Laboratorios Internacionales de la ING. Sin embargo, por un amparo interpuesto por su persona, abogado, no se da esta resolución este día. Sí, nosotros hemos venido haciendo de conocimiento público que se han hecho violaciones de derechos y garantías fundamentales en todo el proceso que se le ha seguido y se le está siguiendo a mi representado. Por eso, presentamos oportunamente ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo y serán ellos que van a hacer la revisión de los antecedentes y lógicamente van a determinar si esta petición que ha hecho la defensa está o no apegada al hecho. Nosotros valoramos que efectivamente lo hemos hecho conforme a lo que establece la ley sobre justicia constitucional, código penal, código procesal penal y demás leyes, al lograr establecer que en una sentencia que se dictó hace uno o dos meses en contra de representantes de Astrofarma, se determinó en la parte resolutiva y dispositiva de la sentencia que ya nosotros le hemos estudiado que nunca hubo elaboración de pastillas que fueran o que no estuvieran bajo los perfiles o estándares que determina el Colegio Químico Farmacéutico de Honduras. Es por eso que es contradictorio que dos causas que son del mismo hecho en una sentencia salga condenatoria y en otra salga absolutoria. Es por eso que nosotros estamos presentando recursos para que se haga la revisión pertinente y una vez que se resuelva pues nosotros estaríamos a lo dispuesto que ordena el Tribunal de Sentencia. Mientras tanto no habrá resolución. Mientras tanto tendrá que quedar en suspenso y será la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional que va a determinar el rumbo de este juicio que se está siguiendo en contra de mi representado. Perfecto. Muchísimas gracias al abogado Marco Zelaya, quien es apoderado legal también del señor Enrique Miguel Ernesto Flores Cisneros, quien es gerente de la empresa Laboratorios Internacionales LAIN. Desde los tribunales de sentencia retorno con ustedes compañeros al Estudio Central.